La Alcaldía Municipal y la Dirección de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se reunieron con la Empresa de Transporte San Silvestre con el fin de reactivar el transporte público en la ciudad. Nos hemos reunido con la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde, la Empresa de Transporte San Silvestre y la Dirección de Tránsito y Transporte. En Probe busca una solución, una alternativa para que vuelva el transporte público a Barranca Bermeja que es tan importante y se requiere, se requiere en la ciudad. Por eso hoy estamos buscando algunas alternativas, unas propuestas que nos acaba de traer la Empresa de Transporte San Silvestre y nosotros con la Administración Municipal haremos la revisión tanto jurídica, técnicamente, de qué manera podemos nosotros volver a activar el transporte público en nuestra ciudad. Según lo manifestado por Devinson Gómez, director de la Inspección de Tránsito, es necesario contar con las rutas de transporte público en el distrito y la finalidad de la reunión es concertar estrategias para que este vuelva. De esta reunión salen varias alternativas que pueden dar un respaldo al transporte público urbano. La idea es que este abanico de opciones que quedaron planteadas y que el alcalde las va a estudiar, pues sean una opción viable para que se pueda recuperar el transporte público urbano en Barranca Bermeja, que no solamente lo está solicitando el sector privado, sino que también lo está solicitando la comunidad como tal. Tenemos varios requerimientos por parte de los ediles, representantes de juntas de acción comunal, quienes solicitan nuevamente restablecer el servicio de busetas en la ciudad, en el distrito. Pero por lo que estamos manejando en estos momentos, que es la situación económica y el riesgo económico que existe de sacar un vehículo a rodar nuevamente, entonces por eso estamos acudiendo al alcalde y esperamos que estas opciones que quedaron establecidas y quedaron sobre la mesa, pues sean viables para que podamos recuperar el transporte público urbano en la ciudad de Barranca Bermeja. Se espera que en los próximos meses se dé respuesta a esta situación y se pueda reactivar el transporte público en el distrito.